Con el objetivo de incentivar a los venezolanos a votar en las próximas elecciones parlamentarias y destacar la importancia de cambiar la conformación de la actual Asamblea Nacional, el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática inició esta semana la Cuenta Regresiva, un espacio donde participan periodistas, artistas, humoristas, locutores y otras figuras. Te invitamos a ver el mensaje de Leonardo Padrón, Rebeca Moreno, Amanda Gutiérrez y Claudio Nazoa en nuestra página web y redes sociales de Unidad Venezuela.